Gracias por acompañarme en esta presentación de la agenda de actividades de la UCR. Tenemos bastantes eventos acá en la universidad, especialmente aquellos dirigidos a las y los estudiantes, personas que padecen de diabetes mellitus y también a personas con discapacidad. A partir de este lunes 9 de noviembre, las y los estudiantes de la UCR podrán elegir el trabajo comunal universitario, en el cual desean matricularse. Para ello deberán visitar el sitio www.buscatcu.ucr.ac.cr. La matrícula será del 18 al 20 de noviembre. Además, el jueves 12 de noviembre a las 3 de la tarde, en el mini auditorio de la Facultad de Medicina, se realizará el conversatorio denominado Diabetes Mellitus, buscando nuevas estrategias de prevención y atención en Costa Rica. Allí participarán como expositores el Dr. Edwin Jiménez Sancho, presidente de la Oficina de la Federación Internacional de Diabetes, y el Dr. Manuel Jiménez Navarrete, presidente de la Asociación Costarricense de Endocrinología. Finalmente, les informamos que la Oficina de Administración Financiera anunció que tiene al cobro la cuota 1 y 2 del segundo ciclo del 2015 para estudiantes regulares de grado y posgrado. La fecha límite para el pago de la cuota 1 es este domingo 8 de noviembre, y para la cuota 2 el próximo domingo 15 de noviembre. Después de estas fechas, habrá un recargo del 10%. Espero haya notado en su agenda algunas de las actividades que les hemos presentado, y si quiere conocer más, puede visitar el sitio en internet www.ucr.ac.ucr, o también en Facebook, nos puede encontrar como Universidad Costa Rica. Hasta pronto.